amiguitas bienvenidas sean al velatorio donde semana tras semana despedimos a nuestras dragas que son eliminadas muertas de la competencia y el día de hoy nos toca despedir a kelly como estás hermana muy contenta pero un poquito contenta de que haya sido contigo porque si hubiera sido con fifi hubiera sido de la burla de la familia ay si es cierto porque es tu madre es cierto yo sé que viví está orgullosa de mí por llegar hasta aquí a la semifinal no la verdad sé que sí amigo porque yo la veía atrás de las cámaras muy orgullosa todo el tiempo pero tú cómo te sientes de haber llegado hasta la gran semifinal amiga pues me siento muy contenta de verdad me querían sacar desde el principio pero no lo lograron me colé hasta la semifinal y también voy a estar en la final siendo muy icónica yo lo sé y pues muy contenta amiga de verdad yo digo que los tiempos de dios son perfectos y todo pasa por algo estoy demasiado contenta llegué hasta donde tuve que llegar y dar mi mensaje hasta que ya no aguantaba más y pues nada estoy muy contenta de verdad por mis compañeras porque esta temporada fue muy difícil o sea los jueces lo tuvieron muy difícil hermana estuvo muy fuerte la verdad oye cómo está ese escándalo de que te querían sacar a como diera lugar como sentiste ese gran compañerismo pues si hubo como mucho compañerismo pero mucho no al principio como que si me querían sacar muchísimo mis compañeras y veían cualquier oportunidad para afectarme pero yo no me dejé vencer yo no me dejé vencer y aquí las cacas llegamos hasta la semifinal y tú no te lo tomaste personal amistad no no me lo tomé personal estoy muy contenta y qué piensas que siente toda la gente en casita que te estuvo apoyando crees que estén orgullosos de ti crees que digan que pasaste la burla no cuál burla yo creo que es un lugar muy 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 icónico estar en la semifinal no cualquiera llega hasta aquí y me siento muy orgullosa de ser pues la primer mujer transgénero o sea en entrar hasta allá como mujer trans a la más larga porque ya tenemos muchas mi madison mi hidden pero o sea en entrar en entrar y llegar hasta la semifinal yo creo que me siento es para mí un premio muy grande gracias a bruno y a carlo que desde un principio creyeron en mi talento en mi locura y que no me para el hocico pero estoy muy contenta y ahí me van a ver en la final con un mega atuendo espectacular ahí vas a estar brutal tú te lo esperaba hasta llegar hasta aquí no me lo esperaba y yo sé que para este momento en casita va a haber mucha gente que que yo creo que muy en el fondo de su corazón estaba tan atada a no encontrarse como persona y pues yo creo que espero haber llegado a la meta de inspirar a nuevas generaciones de mujeres transgénero y hombres transgénero que que no han dado pasos en su vida por miedo a la sociedad machista y transfóbica que tenemos pero yo creo que para este momento al verme ya saben que aquí está su resistencia y voy a hacer mucha visibilidad por ustedes ay qué bonito estoy muy contenta de esta amistad yo también amiga oye qué sentiste cuando repartieron las grandes canciones te esperabas que fuera la dinámica así de la repartición de tamal no no me esperaba no me lo esperaba la verdad es que ay hermana tú ya sabes que muchas andamos como enfermitas entonces sí andaba como con la mente en blanco pero estuvo padre que haya sido tamales se mantojo en todos estos meses no nos dieron tamales nos hubieran dado tamales de comer pues me tocó una gran rival yo creo que desde un principio sabía que ella era o sea yo ya te o sea se los juro que yo desde un principio yo ya tenía mis finalistas ya quieres dar cuenta me pues o sea para mí siempre fue juana ariel digo perdón arias es que siempre confundo ariel y ariel aries juana aries y quien más bueno juana y aries para ver a mis finalistas seguras ya después como fui viendo la evolución de electra me sorprendió bastante dije electra tiene que estar sí o sí ya después estaba disputándose entre catriona dimitra y yo estaba complicado estaba complicado pero pues los jueces son los jueces y ustedes van a ir a apoyarlas a mis hermanas y a mí me van a ir a dar mucho amor por favor porque si quiero si quiero mucho amor y por supuesto que vayan a ver mis palenques porque esos palenques van a estar muy bienes y monos y ni siquiera verdad contrátenme por favor porque si quiero andar por toda la ciudad y por todo el mundo yo me voy a donde quiera y pues nada hermana a visitar ya morir a puerta a vista de ahora de las que quedan de las que van a la gran final quién es tu gallo quién quieres que se lleve la corona de la más traga juana 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 guadalupe apoyan a juana guadalupe es mi gallo y ahí voy a estar yo yo sé que vamos a estar por ahí pues en la final porque tal vez ellas van a tener su camerino aparte como una reina pero con otra también vamos a estar por ahí apoyándola porque yo creo mucho en juana y sé que va a llegar muy lejos es una persona que desde que la conocí el primer día en las audiciones sabía que iba a llegar muy lejos y pues yo creo que es su momento yo creo que esta temporada es de ella y si no aquí está el vídeo grabado y van a ver no soy bruja pero yo sé que va a ganar y tú lo sabes en tu corazón ay hermana pues no me queda más que felicitarte muchas gracias aquí y darte la bienvenida oficial a la familia hoy tengo el gusto de llamarte hermana hermana hoy es muy fuerte que alexis me llame hermana porque ella es grande ella de verdad nunca en la vida tiene tantas hermanas papas pero pero yo siento que no me morí la verdad porque o sea yo llegué hasta la semifinal y mostré todos mis atuendos y me mandaron como tres veces y soy asesina de doblaje porque me saqué a tres favoritas muerta jamás a vista de esto apenas comienza muerta ya estoy jajaja claro que si algún mensaje respecto que quieras dar allí en casita la gente pues muchísimas gracias a toda la gente por creer en mí desde el principio y también a toda esa gente que no creía en mí porque pues de verdad es un sueño que yo tenía estar aquí y es muchísima la gente y muchísima la comunidad que quiere entrar a concursar en este programa tan genial que es la más dragas siempre quise y fue un sueño estar aquí para mí es algo muy grande estar en este momento terminando esta temporada con broche de oro doradas doradísimas como dice rudy no pero estoy muy bien y yo la muñeca de oro llegó hasta lo último y pues apoyar depositen 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 y bueno pues hay que esperar la gran final nos vemos por allá allá nos vemos vayan a gritarme muchísimo y lleven sus banderitas trans por favor eh para que yo sienta el poder porque fuerte no yo me siento ganadora la verdad aparte un peso menos y porque después de estar detrás de lo de la final de fifi una se vuelve loca nada pero estoy muy contenta estoy muy contenta y pues agradecida verdad que hermoso de verdad verdad